¿Qué tal? ¿Seguimos bien? ¿Qué tal, Pedro? ¿Bien? Pensaba, bueno, ¿qué me va a decir un médico a mí de estas cosas? Que fumar, no fumar, y la verdad que estás aprendiendo muchas cosas que no sabía que eran así. Es decir, las personas han aprendido a fumar. No nacieron fumar. Es un aprendizaje. Poco a poco te vas metiendo ahí, pero es porque la vida está sin montada y está circulando y tú estás ahí metido. Y llega un momento que ya entras y te metiste en el tabaco por lo mismo que te puedes meter a ir a la discoteca o al otro lado. Porque es la manera de vivir de ese momento y de ahora. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer llegados a este punto? Desaprender todo eso para crear nuevas rutinas. Entonces, el primer paso es meter conciencia. Y hasta que esto no te dice, corta, no hay. Entonces, los fármacos, bienvenidos sean, porque ayudan, pero ayudan en la labor que tienen. Ningún fármaco nos va a atar las manos a la espalda. Si no hay trabajo personal, yo soy libre de ponerme todos los parches en los brazos, todos a la vez. Salir a comprar una cajetilla y fumármela entera. Estoy en ciegos, en ciegos, unos días en ciegos. No me lo quitaba con nada, ni con el móvil, ni saliendo, ni... Pero luego vas aprendiendo algunos trucos y a mí eso me valía. El momento, no es el día a día. Es el momento a momento ir hacia dos y pensar en un proyecto al arrozlazo que voy a dejar y voy a estar toda la vida sufriendo. Pero no, esto es así, por lo menos para mí fue de esa manera. Actividad, sí, o sea, terminar de comer, fregar, terminar de desayunar, recoger, rojo, salir a caminar... Yo siempre digo, si ayer has fumado 20 cigarrillos o 40, hoy 20 momentos de tu día, los mismos, o 40 momentos, si has fumado 40, te vas a acordar del tabaco. ¿Qué vas a hacer cuando te acuerdes? Eso no lo borra ni lo fármaco. Vale por fin, o sea, desde salir a caminar, yo nada más comer, pues cuanto más apetencia tenemos, vamos, estoy con una última cucharada y ya estoy yendo al baño a los ejercicios. Bueno, sí, al fin y al cabo, como yo le digo a mi hija, ¿qué es? Ya es tanto, ya no, no. Sí, tampoco es tan... pero sí, pero la verdad que lo paso muy mal. Estoy un día paseando por la casa con una botillita de agua y bebiendo agua. Decí a mi madre, te vas a tomar chinar, digo, no, mamá, o bebo agua o fumo, y como no quiero fumar, pues bebo agua. Dejar de fumar sabemos todos que es una decisión que hemos tomado como personas adultas. Y todo porque queremos ganar algo, un beneficio, pero ganar algo. Cada uno ha identificado su premio. Yo me alegro que al haber dejado de fumar, pues he hecho cosas que antes les tenía en mente, pero no las hacía, me propuse caminar. Cosa que para mí era impensable. Me gustaba, bueno, sí, darle para el clásico paseo, de escaparantes y de nada más. Y ahora, pues me estoy metiendo prácticamente todos los días, para las mañanas entre 12 y 14 kilómetros y caminando a buen ritmo. Y esperemos seguir así. Es la meta que ahora mismo tengo. El día a día. Indica, pues quererte más, cuidarte más, caminar, comer mejor. Y eso, no sé, para mí fue un cambio, un cambio de situación de la clase. Yo nueve meses que llevo sin fumar llevo, bueno he gastado algo más, pero llevo 1115 euros ahorrados del tabaco. Y estoy más contenta que he hecho Pascua. Aunque tenga que poner algo, yo mis 5 euros diarios es como le voy a comprar el pan. Al bote, al bote. Cuando llegan las vacaciones, dinero de más que tengo. Y ahora, dejando de fumar o que sientes es más autoestima, te quieres más tú mismo. No sé cómo decirte, yo vengo aquí y me gusta venir todos los viernes. Y eso ya no nos cumple como era antes el fumar. Hablando y contigo y con la gente que estamos. No sé, a mí me importa... Pues hago esto, salgo y salgo, muerva. No sé, simplemente es hablar lo que hacemos aquí, hablar. Vale, necesitamos bien, 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 vamos por ahí. ¿Qué tal? ¿Conciencia? 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 ¿Conciencia, para qué? Para poder seguir adelante con lo que quieres hacer, con el proyecto que estás haciendo. Y para mí es un compromiso de adquiero y valiente, de crear reuniones, de compartir las experiencias. Y cómo estar, cuando fundaba, y cómo hacer lo mismo, sin desigualdad. Y la verdad es que para mí es un compromiso de adquiero y valiente, de crear reuniones, de compartir las experiencias. Y bueno, y empecé a ver lo que la gente contaba, lo que hacía, cómo pensaba. Era mi cabeza repartida por la de todos los demás. La semana siguiente ya vine porque ya necesitaba venir, porque necesitaba hablar, necesitaba contar lo que me estaba pasando y escuchar lo que me decían los demás. Te preguntan y si tú, con esa explicación que les das, logras abrir un poco el camino a los que vienen detrás, pues vamos todos abriendo un poco más, haciendo un poco más ancha la senda. Y bueno, que a veces no he acordado del cigarro, pues sí, la verdad. Y ahora mismo a lo mejor me daban un cigarrito y digo, mira, me lo echaba, tampoco pasaba nada, ¿no? Pero no quiero. Entonces yo ahora lo que puedo contar que estoy muy contenta. Entonces no toso nada. Yo me acostaba y tenía unos servidos que paqué, duermo, ahora ya no me siento el derecho ni nada. Y estoy muy contenta. Es lo que te puedo decir ahora mismo. Mi consejo es que no intentes, porque se puede, sí, merece la pena y te vas a alegrar, y te vas a sentir muy bien. Hay que querer, si se quiere, se puede, pero hay que querer dejar de fumar. Si después de ver este vídeo estás convencido, anímate y dale paso. Que no te bloquee el miedo, es más fácil de lo que esperas. Pide ayuda en tu centro de salud o pregunta por la unidad de tabaco de alquilina, pero primero el centro. Gracias. Gracias.